Tenjo cuenta ahora con una planta de tratamiento de agua residual que evita la contaminación de las fuentes hídricas. Antes de esta obra, el agua que se desechaba en labores domésticas iba a parar a una laguna de oxidación. Este año se ha puesto en marcha la planta de tratamiento, la cual es una de las más modernas a nivel departamental. Esta se construyó gracias a un convenio con la CAR, con el municipio y con la empresa de servicios públicos del municipio. Así es como llega el agua aquí a la planta de tratamiento. Luego pasa por un proceso biológico para la eliminación de sólidos y finalmente este es el resultado, el agua limpia gracias a la planta de tratamiento. La planta de tratamiento consta de tres fases. La primera fase es la eliminación de sólidos gruesos, aceites y grasas. Posterior a eso vamos a salir a la segunda fase, donde nos encontramos con el sistema anaeróbico de reactor anaeróbico flujo a pistón. Con ayuda en este procedimiento vamos al sistema de los activados, para terminar la remoción de materia orgánica. La planta procesa actualmente 28 litros por segundo de agua doméstica residual, lo que permite que el proceso sea más rápido y el agua regrese de forma segura para ser usada en otras labores de los ciudadanos, como trabajos de agricultura. Me parece que es una gran idea para ayudar al municipio para que tengan agua potable y para que sea un bien para todos. Teinjo, que es un pueblo que está en tanto crecimiento, por obvias razones se necesitaba algo tan grande como es la Petar y pues que la hayan inaugurado es algo supremamente buenísimo para toda la comunidad. Para el desarrollo del municipio muy bien, esperemos que el trabajo quede de satisfacción y que le llegue a la comunidad. El agua sale casi pura, entonces esto ayuda a que las aguas que se vierten al río Chicú no contaminen. Antes cuando se contaba con la laguna de oxidación pues se presentaban malos olores, el agua no era tratada de acuerdo a las condiciones, en este momento pues ya con la planta los olores han minimizado mucho, pues hay olores pero ya no de la misma manera, ya no lo tienen los vecinos y fuera de eso pues el agua sale en óptimas condiciones. Durante la puesta en marcha de la planta también se llevó a cabo una siembra de árboles con el fin de embellecer el espacio y contribuir aún más con el medio ambiente. ¡Gracias!